Los Leones Negros tuvieron un debut en casa espectacular luego de golear 3-0 a Potros UAM. Sin embargo, no hay tiempo de bajar el ritmo y este martes se medirán al Atlas en Copa MX a las 9 de la noche. El conjunto universitario deberá de conseguir la victoria para mantener la posibilidad de llevarse el liderato del grupo. Además, con la intensa actividad, la Copa sirve para que los futbolistas que han jugado poco tengan minutos. Tal es el caso de Cristian López, que no disputó ningún encuentro del torneo pasado y del presente clausura 2019. Sobre esto nos platica el defensor de Leones. Bien, yo como dices, ahorita gracias a Dios hay competencia sana aquí en el grupo. Ahorita que tenemos el torneo de Copa, pues los que no estamos jugando, pues podemos mostrarnos y así empujar a los que están jugando para que se mejore el nivel. Y yo creo que los que están dando resultados, el equipo al final lo vimos ayer, un triunfo contundente, un 3-0 que la verdad, como te lo repito, en la confianza ganamos muchísimo y pues estamos ahí peleando todavía. Asimismo, otro que apunta a ser titular es Adrián Villalobos, que se perdió los últimos dos juegos por asistir a la concentración de la selección Sub-22 con Jaime Lozano. Escuchemos al güero platicar sobre este llamado al tricolor. No, bien, la verdad que fue muy importante este llamado porque, como mencionas, hubo muchos cambios, mucha gente nueva y ese inicio de otro proceso llegó Lozano y la verdad que es un tipo que trabaja muy bien. En estos días fueron muy pocos, pero trató de darnos más o menos lo que él pretende y su idea de juego. Y pues nada, tratar de acoplarnos lo más rápido posible y tratar de llenarle el ojo. De acuerdo al planteamiento presentado en el entrenamiento, hasta siete canteranos de la UDG podrían arrancar como titulares frente a los rojinegros, que seguramente también utilizarán suplentes luego de que jugaran el domingo a mediodía frente a Pumas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!